¡Suscríbete al canal! La predisposición de todos los conductores de La Paz y en realidad de toda la red, hacen que este canal, como siempre, sea líder. Cada año la Red Uno renovándose, con la mejor programación, los mejores presentadores, el mejor equipo de trabajo. Como te habrás dado cuenta, lo mío no es las pasarelas, pero bien, bien, muy contentos de mostrar la nueva imagen de la Red Uno. Es importante. Además, disfrutando de esta tarde. Contentísima, bueno, un poco cansador también, porque es mucho movimiento, mucha alegría, pero contentísima. Realmente la gente se va a quedar sorprendida por esta gran producción. Lo bueno es que siempre marcamos la diferencia, me parece, con la juventud, que nos acompaña cada uno de nosotros. Podemos presunir de eso, ¿no? Un equipo profesional al más alto nivel y todos jóvenes. Lo que queremos transmitir todos en conjunto como equipo de La Red Uno es alegría, es frescura, es juventud. Sí, la verdad que feliz, contentísima. Estas son las oportunidades donde todos los presentadores nos juntamos y la pasamos bomba, la verdad. Y algo muy bonito, muy natural. Sí, bueno, ya pues finalizando el año, preparando todo para lo que va a ser la gestión 2014 y ahora divirtiéndonos. Seguro que sí, es una fiesta con todos los compañeros del canal y bueno, pues para las novedades y las sorpresas que va a haber el próximo año. Cuenta que el naranja es una auténtica señal de alegría y el amor.